Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta muy muy sabrosa, unas berenjenas rellenas de carne. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar las berenjenas rellenas de carne, en concreto con carne de cerdo, de lomo, que es una pieza bastante magra, con lo cual también reducimos el contenido graso y el contenido calórico de la receta. Las berenjenas rellenas son una forma muy cómoda de introducir muchos ingredientes, algunos de ellos medio camuflados, como siempre os digo, y son buenísimas para utilizar de plato único, por ejemplo, luego acompañadas de una pequeña ensalada para complementar. Nos introducimos dentro de la berenjena, como si fuese una barquita, el relleno con la carne, la carne con verduras, con bastante cantidad de verduras, con lo cual aumentamos también la cantidad de verdura y reducimos la cantidad de carne que consumimos. Si, por ejemplo, nos vamos a poner un plato con un filete o unos filetes de lomo, en este caso, siempre vamos a tender a consumir más cantidad de lomo porque si no el plato nos va a parecer medio vacío. Cuando mezclamos la carne con otros ingredientes, en concreto, en este caso, con verduras, lo que hacemos es controlar la cantidad de carne que estamos consumiendo y, además, favorecer el consumo de verduras. La receta de las berenjenas rellenas de atún, la dejo también por aquí arriba, que ya os la enseñé a preparar hace tiempo, es una receta que os gusta mucho, así que hoy vamos a hacerle la otra versión. Si queréis que os enseñe también a hacer la versión vegana, bueno, pues también me lo decís, porque también lo podemos hacer, que es una receta muy, muy sabrosa. Lo que voy a hacer hoy es, en lugar de hacer una salsa boloñesa completa que lleva mucho tomate, lo que vamos a hacer es menos tomate, simplemente para darle gusto y sabor a la mezcla de la carne con las verduras y después vamos a ligar el relleno con una pequeña bechamel, como os he enseñado otras veces. Un poquito de harina y un poquito de leche, justo, justo, para que el relleno nos quede ligado. Bueno, esta receta de berenjenas rellenas es un poquito más laboriosa que otras recetas que os enseño a preparar, pero a veces ya sabéis que os digo que el esfuerzo merece la pena. Bueno, para cuatro personas podríamos utilizar dos berenjenas y tomar la mitad de la berenjena cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es lavarlas perfectamente y cortarlas y prepararlas para llevarlas al horno. Para los que seáis previsores y tengáis, bueno, una buena planificación de vuestra cocina, os recomiendo que este paso lo hagáis el día anterior, la noche anterior, por ejemplo, y así tenéis las berenjenas preparadas por la mañana para poderlas rellenar. Así que vamos a abrirlas por la mitad y con una puntilla o con un cuchillo vamos a hacerles unos surcos, como si fuese una cuadrícula y esto va a permitir que se cocinen más rápidamente. Vamos a encender el horno a 200 grados y vamos a llevarlas aproximadamente media hora. Ya sabéis que siempre os digo que aprovechéis el calor residual del horno para asar las verduras y de esa forma, bueno, pues vais a necesitar tener menos tiempo el horno encendido. Así que vamos a colocar las berenjenas en una fuente y de esta forma lo que hacemos es llevarlas sin añadirles absolutamente nada, las llevamos al horno. Están justitas, justitas, pero bueno, así se nos van a asar perfectamente. Si no hemos sido muy previsores, siempre podemos poner el horno al mismo tiempo que estamos preparando el relleno, pero no nos va a permitir en ese caso vaciar las berenjenas hasta el final. Y esta carne de la berenjena la vamos a utilizar también para añadírsela al relleno. Entonces con una cucharita, así con un poco de cuidado, vamos haciéndole hueco para el relleno a cada berenjena. Una vez que hemos sacado la carne de las barquitas de las berenjenas, bueno, pues las vamos a reservar y también las berenjenas y vamos a seguir con el resto de los ingredientes para el relleno. Voy a utilizar 400 gramos de carne de lomo, como os he dicho, de cinta de lomo. Tengo un trozo y entonces lo que voy a hacer, porque lo voy a picar en casa. Entonces para poderla picar, que ahora os lo voy a enseñar cómo lo vamos a hacer, primero la tengo que trocear. Entonces utilizar este trozo de carne, por ejemplo, en casa, y picarlo yo, me permite quitarle todos los trozos que no me gusten, es decir, le quito, por ejemplo, los trozos de grasa. Cuando compramos la carne picada en el supermercado, ya picada, muchas veces os fijaréis que no es carne picada. La etiqueta pone Burger Meat y eso quiere decir que lleva otros componentes que no son carne, que se añaden para mantener el aspecto y mantener, os lo he explicado muchas veces, la carne cuando está picada tiene una caducidad muy cortita que se alarga añadiendole otros ingredientes para que mantenga su color, no se oscurezca. Y entonces al hacerlo en casa, todos esos ingredientes los estamos evitando, todos esos aditivos. Ya le he quitado aquí la parte blanca, entonces esto ahora lo que voy a hacer es trocearlo y el resto voy a hacer exactamente lo mismo, voy a hacer unos cubitos con toda la pieza. Bueno, yo hoy os voy a enseñar, como he dicho, a picar la carne en casa porque tengo picadora que además estoy encantada desde que la tengo porque me permite utilizar, como os he dicho al principio, las piezas de carne que yo quiera, incluso aprovechar recortes de carne para utilizarlas de otra forma y darles nueva vida, como yo siempre os digo. Os enseño, tengo aquí la carne que he cortado antes, que era un trozo de cinta de lomo, que es con lo que voy a conseguir la carne picada. Podéis ver también en mis básicos recomendados y os dejo también el vídeo en el que os enseño todas las características de la picadora. Le he puesto la cuchilla para carne picada como la que compramos en el supermercado, prácticamente va a salir igual y ya sabéis que yo siempre os recomiendo que si vuestro carnicero tiene picadora, que a veces ya no es tan habitual, que os la pique en el momento con la pieza de carne. Hoy solo carne de cerdo, en otras ocasiones os enseñaré a utilizar otros tipos de carne. Así que vamos a añadir los trozos en la tolva, todavía la tengo apagada y una vez que vayamos añadiendo, por supuesto, mucha precaución a la hora de utilizar las picadoras y siempre presionar con el instrumento que viene. Le voy a dar doble pasada para que nos quede bien picada, es decir, picamos, sale y una vez que esté picada la voy a volver a pasar. Volvemos a echar una vez que haya salido para darle la segunda pasada. Esto conseguimos que nos quede la carne mucho más finita y más tiernita, así que volvemos a conectar y le vamos empujando con el utensilio empujador. Una vez que vemos que ha parado de salir la carne, cortamos un poquito, tened también precaución porque os podríais cortar y tenemos ya la carne preparada para utilizar. Ahora vamos a reservar la carne porque lo primero que tenemos que hacer es saltear las verduras. Así que comenzamos, como siempre, con el aceite de oliva. Dos cucharadas de aceite de oliva, que ya sabéis que está demostrado en numerosos estudios, que es uno de los aceites, por no decir el aceite más saludable, mientras no se demuestra lo contrario, que se puede utilizar para cocinar. Cebolla, como todos los sofritos, ya sabéis que añadimos cebolla porque además es una fuente buenísima de sustancias bioactivas y de fibra. A la hora de saltearla, además, se carameliza y aporta un sabor un poco más dulzón a las recetas. Así que vamos a cortarla hoy en cuadraditos para que nos quede muy bien repartido en el relleno. Bueno, la echamos a la sartén. Como veis, la sartén fría, como siempre os digo, para ir picando todas las verduras que las vamos a cocinar al mismo tiempo. Así que lo siguiente que vamos a añadir no es que sea muy típico de una especie de salsa boloñesa, que es lo que os he dicho que vamos a hacer con la carne, pero sí es verdad que yo ya os he enseñado a hacer también mi salsa boloñesa y a mí me gusta añadirle calabacín porque nos hace un relleno y un sabor y una cremosidad especial. Así que vamos a cortar el calabacín en cuadraditos. También está perfectamente lavado y hoy lo voy a utilizar también con piel. Vaya, me ha salido una rodajita por ahí volando, ahora la recupero. Así que vamos a cortar el calabacín en cuadraditos. Nos va a dar mucha cremosidad y, como os he dicho, dulzor también al relleno. Termino de añadir también el calabacín, que también, como veis, parece mucho porque al principio el calabacín abulta mucho, pero ya sabéis que todas las verduras cuando se saltean merman bastante. Así que nunca penséis que es demasiado, sino que al revés. Siempre tenemos que pensar que es poco. Le voy a añadir también un trozo de pimiento rojo porque es un pimiento muy grande y no va a ser necesario añadirle tanta cantidad. Así que lo mismo, bien lavado, lo cortamos en trocitos y lo añadimos a la sartén. El pimiento ya sabéis que es una de las mejores fuentes de vitamina C, que siempre pensamos en la vitamina C en las frutas, especialmente en los cítricos. Bueno, pues el pimiento, tanto rojo como verde, son buenísimas fuentes de vitamina C también. Así que si las incluimos de manera habitual en la alimentación, pues nos aseguramos un buen aporte de vitamina C. Encendemos la sartén y vamos a saltear. Bueno, ya veis que merman bastante el tamaño, como os he dicho. Así que ahora vamos a añadir también la carne que habíamos sacado de las berenjenas y esto ahora lo vamos a mezclar todo junto. Y además vamos a añadir también la carne, los 400 gramos de carne que hemos picado en casa, que ya os he dicho que era una pieza de cinta de lomo. También la añadimos y vamos a saltear para que quede todo bien cocinado. Sabéis que la carne picada tiene que estar muy bien cocinada porque es una carne que tiene mucho más riesgo microbiológico, porque tiene muchísima más superficie. Bueno, una vez que tenemos la carne picada bien cocinada, vamos a irle añadiendo condimentos. Os habréis fijado que esta cantidad es bastante grande para las cuatro barquitas, las cuatro berenjenas que tenemos. Serían cuatro raciones. Esto es por una razón. Ya que nos ponemos a hacer todo este trabajo, podemos separar la mitad y congelarla una vez que le hayamos echado el tomate, que es lo que vamos a añadir ahora. Un poco de salsa de tomate, que también os dejo enlazado por aquí arriba. Como hacer salsa de tomate casera express, rapidísima y facilísima. Así que una vez que lo mezclemos con el tomate, si queréis congelar y guardar la mitad para otra ocasión, y así tenéis menos trabajo, pues sería el momento adecuado. Lo separamos, lo dejamos enfriar y listo. Así que vamos a darle unas vueltitas para que se cocine también con el tomate. Y ahora le voy a añadir una cucharada sopera de harina, versión sin gluten, utilizar maicena o harina fina de maíz, almidón de maíz, para que podáis utilizarlo toda la familia. La añadimos y la vamos a saltear con todos los ingredientes, para evitar que tenga sabor a crudo, porque lo que vamos a hacer ahora es como una especie de bechamel. Bueno, sí, el resultado es como una bechamel. Que no queréis hacer este paso y queréis que os quede también muy jugoso, podéis añadirle más salsa de tomate y no hacer la salsa bechamel. De esa forma, bueno, pues tenéis las dos opciones. Una vez que ya vemos que está todo bien impregnadito y que está cogiendo color la harina, vamos a añadirle la leche. La cantidad de leche, ya sabéis que siempre os digo que depende de la harina. Diferentes tipos de harinas o diferentes momentos del día, pueden incluso admitir cantidades diferentes de leche. Así que os recomiendo que lo vayáis echando poco a poco hasta tener la textura adecuada. Yo aquí tengo ahora aproximadamente unos 200 mililitros, que voy a ir mezclando poco a poco. Le he añadido más o menos unos 150 mililitros. Y ahora me falta añadirle la sal y la pimienta, que no le hemos añadido la carne. Sabéis que cuando se le añade la sal a la carne y a las verduras, tienden a liberar agua y nos quedan como cocidas en vez de fritas. Entonces es mejor añadírsela al final, media cucharadita de sal. Y le vamos a añadir también la pimienta, que ya sabéis que a mí me gusta la pimienta recién molida. Y podéis ver también el molinillo para poder, si queréis adquirirlo con un precio súper especial, en mis básicos recomendados. Tenéis el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Y con esto, dos vueltitas y tenemos el relleno terminado. Bueno, así que ya solo nos queda el último paso, que sería rellenar las berenjenas, las barquitas que hemos hecho. Porque eso ya, como si fuese una barquita que nos va a sujetar el relleno. Y una vez que las tenemos rellenas, tenemos dos posibilidades. La menos calórica, comerlas tal cual, un poco más calórica, añadirles un poco de queso por encima y gratinar. Bueno, ya habéis visto, no sé si con este vídeo os ha quedado claro lo que yo os quería indicar. Que es la diferencia que puede existir entre utilizar o comprar unos ingredientes u otros. En este caso, en el tema de la carne. Que muchas veces vamos a lo cómodo, a lo que ya está preparado y envasado. Que es la tendencia también de la mayoría de los supermercados. Y sin embargo, no sabemos muy bien qué es lo que estamos comprando. Si os fijáis en las etiquetas, las bandejas de carne picada no son solo carne picada. Por eso llevan otra denominación y muchos más ingredientes para que tengan una buena conservación. Así que espero que os animéis a preparar también, cada vez más, vuestras cosas de manera más casera. Que sé que sois muchos los que os vais animando a cocinar. A hacer vuestros pinitos en la cocina, siempre con recetas saludables. Así que como siempre os digo, like al vídeo, suscribiros al canal y podéis seguirme también en otras redes sociales. En Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!